bueno chicos aquí tenemos la violeta de genciana la compre bueno obviamente en una farmacia que en machala en las farmacias mía que es una farmacia más barata de machala osea que cobran más económico que costó cerca de 95 centavos es un buen este recurso como para limpiar las lesiones pieles lesionadas dermatitis quemadura etcétera y bueno vamos a utilizarlo en mi querido necesito que está puro como sacó durante sacó la lengüita bueno mi chiquito le vamos a limpiar esta es heridita postito pero vamos a necesitar la violeta de genciana que les dije y vamos a utilizar en casa quirúrgica yo tengo esta vamos a utilizar guantes de manejo y bueno ya que esta gasa viene este es una sola gasa larga entonces para poder ahorrar vamos a recortarla entonces también vamos a necesitar en mi caso una tijera pero si ustedes tienen esas casas que son aparte entonces pues no tienen que importar nada y vamos a comenzar bueno entonces lo que hacemos es ya ponerla en la gasa la violeta de genciana unas tres gotitas le voy a poner yo y bueno la tapamos y vamos con nuestra gatita vamos a tratar de echarla de pasarle en la heridita y bueno la tapamos mucho porque esto debe de doler un poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que se alimenten. Así nos lo podemos enfocar bien en la herida. Está muy chiquitito, cómodo. Y ahí está el moradito que deja la violeta de genciana. Bueno, es súper fácil, hay que estarlo limpiando así durante siquiera una semana, unos 8 días. Es una de 5 a 8 días hasta que la incisión cicatrice bien y el puntito se salga por sí solo. Porque por lo que estaba viendo era sutura de nylon, entonces bueno, va a caer por sí solo. No le vamos a andar ni nada porque inclusive en las recomendaciones que me dieron decía que no estoy intentando sacar los puntos después de los días que les mencioné anteriormente ni nada. Sino que se van a salir por sí solos. Bueno, nos vemos. Bye.